¡A trabajar, Rocco, a trabajar! ¡Pará, Simón! ¡Estoy en mi descanso! ¡Vos siempre estás descansando y nunca trabajás! ¿Querés un mate? ¡Te veo muy nervioso! ¡Jamás tomaría del mismo lugar que vos! ¡Pobre! Bueno, dejame en paz, que todavía me falta para terminar el descanso. Te voy a estar contando cada segundo, Rocco. Anda para allá, anda para allá, dale. ¡Tic-tac, tic-tac, Rocco, tic-tac! ¡Anda, anda, anda! ¡Ay, Rocco, me das un mate! ¡Luz! ¿Te gustaron al final? Me encantan tus mates. A mí me encantan vos. ¿Cómo? ¿Qué mirás, Bobo? ¿Vobo, qué mirás? Bueno, Rocco, no, ya está, tranquilo. ¡Anda para allá, Bobo! ¡Anda para allá! Bueno, Rocco, tranquilo, no te enojes.